Vamos a revisar información de última hora que dicen las redes sociales y es que se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Noruega. Así, información de última hora, el primer caso de coronavirus ya en Noruega, así se va expandiendo esta enfermedad. Exactamente, después que esta misma mañana se confirmara ya un caso en América, especialmente, específicamente en Brasil. Ahora se habla de que en Noruega ya se estaría confirmando un caso de coronavirus, pues obviamente incrementa la preocupación en toda Europa. Sí, recordemos que hace unos minutos también les dábamos los datos que se tienen 41 países afectados. Ya Noruega se estaría sumando a ese caso de países afectados y también casi hay 81.000 casos de coronavirus a nivel mundial y lamentablemente 2.760 fallecidos. Así, información de última hora que se genera para los amigos televidentes. Gracias.